Gira a la derecha El día de ayer conocí a un chico en el festival, Rob de Gales. Me preguntó con ese acento encantador si yo promocionaría su evento de Drift Club en Timeless FM. Por supuesto le dije que sí, tras lo cual me explicó en gran detalle las virtudes del diferencial de deslizamiento limitado y la suspensión helicoidal. Pero bueno, en estos momentos Don Thompson ha alcanzado el umbral de aburrimiento. Escuché toda su explicación, damas y caballeros, así que si desean conocer un poco más sobre el tema, tendrán que hacerlo por su cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!